Mis amados, muchísimas bendiciones. Les habla su hermano y amigo Ariel Kelly. Y en esta ocasión vengo a compartir con todo y cada uno de ustedes una canción muy especial y a la vez muy controversial. Yo me atrevería a apostar, aunque no apuesto, que esta puede ser la canción más controversial de toda la historia de la música cristiana. Esta canción se ha de llamar La Verdad del Padre de la Mentira. Y creo que solamente el nombre causa mucha curiosidad porque ya todos saben que el padre de la mentira es Satanás, Lucifer, Japsatán, el enemigo, como usted lo quiera llamar. Y sé que este tipo de temas son súper delicados porque estos temas tienden a malinterpretarse. Mucha gente no va a entender el mensaje. Yo sé que mucha gente no va a entender. Yo sé que mucha gente va a criticar el mensaje, pero también sé que hay mucha gente que van a recibir el mensaje porque muchas veces nosotros queremos recibir un mensaje, pero queremos que el mensaje llegue como nosotros lo queremos escuchar y no como lo debemos escuchar. Creo que cuando Dios quiere hablarte, quiere ministrarte, quiere bendecirte, Dios usa cualquier recurso, cualquier herramienta para lograrlo. Así sea hasta el mismo Satanás que Dios tenga que usarlo para bendecirte o para hablarte de alguna manera, Dios lo va a usar porque en su soberanía Dios es el que todo lo puede. Cuando Dios me dio esa canción hace dos años atrás, yo dije no, yo no quiero hacer esto, señor, pase esta copa de mí. Yo no quiero hacer esto porque yo había prometido de no tener tantas controversias en las redes sociales. De hecho, me vi en un tiempo que ni siquiera sonaba por las canciones, sonaba por las controversias que tenía. Y cuando las personas venían a entrevistarme, venían a hablarme de chisme, de problema, de situaciones. Cuando yo soy un predicador, un conferencista, un evangelista. Y creo que tengo muchas cosas buenas que dar de parte de Dios para vivir metido en un chisme y una controversia. Pero de repente Dios me dé esta canción y a través de esta canción sé que voy a entrar en la peor controversia que he estado en toda mi vida por el tipo de contenido que tiene esta canción y por lo que esta canción representa. Y ahora vamos a entrar en materia para hacerte entender un poquito de qué se trata esto. En el libro de Job 1.19 habla de cuando Dios y el enemigo tuvieron un encuentro y en ese encuentro tuvieron una conversación donde hablaban de Job y Dios le da permiso al enemigo para tentar a Job. En mi canción es como si Satanás y el padre tuvieran un segundo encuentro, pero entonces Satanás viene con otro tipo de argumento y otro tipo de conversación. Y exactamente de eso se trata la canción, de las cosas que Satanás le está contando al padre como un desahogo o una inquietud personal que él tiene. En el libro de Mateo 16.23 cuenta que Pedro quería evitar que el maestro fuera crucificado y es donde el maestro puede identificar y discernir lo que estaba operando en Pedro y le dice, apártate de mí, Satanás. Aquí bíblicamente y hermenéuticamente podemos ver que esto sí es posible, que Satanás pueda hacerse pasar por quien sea a la hora de querer lograr un propósito o un objetivo que sea efectivo para su reino. Y digo esto porque esta canción yo no la canto. Usted dirá, Ariel Kelly, ¿cómo así? Sí, sí, yo simplemente soy esa persona por la que Satanás se hace pasar para poder llevar el mensaje que él quiere llevarle al padre y para que puedas entender cómo estructuramos esto, que es como una película. Te voy a explicar de qué se trata la canción y cómo va. Yo tenía una sección en un estudio de grabación donde me estaban esperando los productores y parte de mi personal de trabajo. Y estaba en la peluquería, haciéndome un cerquillito, acicalándome, poniéndome bonito. Y de repente los muchachos me llaman porque ellos entendían que yo estaba tarde para la sección que tenía y tenía que grabar una canción llamada Encuentro con Dios. Cuando ellos me llaman, ya yo voy tarde para llegar al estudio y como el enemigo sabía que mi canción se iba a llamar Encuentro con Dios y que la palabra dice que en el cielo se oye lo que en la tierra se canta, entonces él tenía la necesidad de que Dios escuchara lo que él le iba a decir. Entonces, como él sabía que Dios me iba a escuchar antes de que yo llegue al estudio, él llega primero que yo, se hace pasar por mí, se ve con mis amigos, mis amigos lo ven a él, pero ellos piensan que él soy yo. Pero de repente, cuando él empieza a cantar, ellos empiezan a notar algo raro por el fuerte mensaje que está saliendo a través de este personaje, incluso hasta incluyendo malas palabras, hasta palabras fuertes que no saldrían de la boca de un cristiano normal. Esto crea una confusión muy fuerte en los presentes. Mientras yo voy avanzando, dirigiéndome al estudio, llega el momento donde la canción se acaba, este personaje se va y yo llego al estudio. Cuando ellos ven que yo llego, por la cara de espanto que ellos tienen, yo me doy cuenta que algo anda mal. Aparte de que yo acabo de ver afuera del estudio un personaje muy raro salir que se parecía a mí, pero no era yo. Intenté seguirlo, pero tampoco pude. Y así desarrollamos la historia, con un elenco de personas demasiado importante, un grupo de amigos que se unieron, porque entendieron que este mensaje necesitaba ser predicado, porque muchos cristianos hoy en día están demasiado dormidos, cuando más deberían estar despiertos, por los tiempos que estamos viviendo. Y el mensaje de la canción es muy claro. Hablan de personas que cuando pecan, cuando fallan, cuando se resbalan, no se hacen responsables de sus acciones. Y es muy fácil decir, Satanás me tentó. Hice todo lo que hice porque Satanás me tentó. Y yo entiendo que Satanás es el tentador, pero también entiendo que no siempre Satanás es el culpable de todas nuestras acciones. Y casi siempre le echamos la culpa de cosas que nosotros mismos, por nuestra propia concupiscencia, somos culpables y no tomamos responsabilidad de nuestras acciones o nuestros pecados. Y es muy fácil lavarse la mano diciendo, Satanás me tentó. Y por este motivo es que Satanás se ve tentado ahí la presencia de Dios, aprovechando que Dios va a tener una cita conmigo a través de una canción que yo voy a tener llamada Encuentro con Dios, se hace pasar por mí para entonces darle el mensaje a Dios que él tenía que darle. Así como un segundo encuentro cuando él se reunió con Job a tratar el caso de Job. En esta producción participaron grandes talentos como es Pablo Llanos en el arte, diseño gráfico de la carátula. También estuvo mi hermano y amigo Alky Films, tremendo. También estuvo en la cámara y en la dirección de fotografía Winfield Martínez, en la iluminación y en la actuación. También estuvo Don Besa estrenándose como actor igual que mi hermano Wagner J y mi hermanito Fito. Estuvieron estrenándose como actor y los felicito porque se graduaron, porque hicieron un papel extraordinario. Aquí yo estuve como el director, el editor, el libretista, el guionista, el entalonador del video, el todo. Pero hicimos de todo un poco, pero gracias a Dios pudimos lograr un trabajo de calidad con la intención de bendecirte. Y si estás viendo este video después que la canción ya esté en el aire, pues quisimos explicarte un poquito por qué. Porque yo sé que esta canción es difícil de entender. De hecho, me va a costar hacerle un video reacción después de que la canción salga, así que esté pendiente en mi canal, porque sé que esta canción muchos la van a criticar, sé que muchos no la van a entender, pero el que tiene oídos para oír, que oiga lo que la voz del Espíritu Santo te va a decir a través de esta canción la verdad del padre de la mentira. Gracias por tomarte tiempo, de tu tiempo para ver este video, por compartir conmigo estos minutos que fueron hechos con la intención de edificar tu vida. Y te recomiendo que me sigas en mi canal de YouTube y en todas mis redes sociales, porque vamos a seguir impactando con las cosas que estamos haciendo, preparando así cinemáticamente para bendecir y glorificar el nombre de Dios. Te bendigo con toda bendición del cielo. Por aquí su hermano y amigo Ariel Kelly y espere pronto muchas cosas nuevas, muchas cosas grandes. Esto fue una video reseña, se puede decir, de lo que es la verdad del padre de la mentira, la canción más controversial de todos los tiempos. Ya usted sabe, muchísimas bendiciones. Shalom. Es el problema de trabajar con aspecto que cuando se juntan tanta gente que saben tanto, se convierte en un problema. Ahí está, ¿ves? Ahí está, güey, firma el tino. Ahí está, güey, firma el tino.